saludos paseadores bienvenidos a de paseo con steven hoy estamos en el museo de arte de carros en houston y nos topamos con este hermoso cadillac sedán de ville 1958 y tuve que hacer este vídeo así que espero que lo disfruten monta de que nos vamos ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!